El Gaitero Desde las 5 de la mañana que nos ha levantado el Gaitero. Pero bueno, bien. Esto arranca como siempre. Cuatro y media ya estaba ya on fire. Está más nervioso que un niño pequeño en Día de Reyes. Mucho, mucho. Pero bueno, vamos a la salida que ha llovido un poquito. Yo creo que estará guapo, estará guapo la campa. ¡Vámonos! ¡Venga! Primera etapa acabada. 11 kilómetros. El jefe, los primeros 60. Yo acompañando. Following. El balance muy positivo. Casi te voy a sacar una cuerda para que me lleve. Pero bueno. Super positivo. Hemos ganado la etapa. Así que un día más de líderes. Continuamos.